¿Cómo podemos, con algunos métodos sencillos, cultivar la paz desde nuestras casas? Así es, ese es el tema, ¿cómo cultivar la paz en casa? Eso es fundamental, doctora, evidentemente por el entorno, como nos estás platicando. Así es. Pero bueno, al final vivir en un ambiente de paz y, digamos, de cordialidad, pues es lo que deberíamos todos aspirar, ¿no? Yo creo que lo más importante, Manolo, no te equivocas, la semilla viene de nuestra familia. Y lo que muchas veces vemos, a veces nos genera impotencia, sobre todo cuando entre países se quieren desatar la guerra. Y lo que sí está en nuestras manos, hay cosas que no están en nuestras manos y podemos mandarla mejor de las vibras o rezar, ¿no? Algunas quienes practican la oración. Pero realmente lo que sí está en nuestras manos es con lo que convivimos todos los días, que es nuestro hogar y es cuidar de nuestra familia. Por eso el tema del día de hoy es hacernos conscientes en estos tiempos, pero cada quien trabajar con lo que sí podemos, que es el generar la paz en casa. Y cuando esto lo tenemos en mente, hay cosas muy sencillas que son de las que voy a platicar el día de hoy, porque no me da para hablar o esplayarme más en el programa. Y es una de las primeras, es evidentemente lo que implica como consejo, antes de llegar a casa, sobre todo los que somos adultos, padres de familia, que podamos dejar todos nuestros problemas para conectarnos en nuestro santuario, que es nuestra casa y que es nuestro hogar. Es decir, que procuremos hacer el ejercicio de sacudirnos un poquito lo que nos pasó afuera, válganos en el trabajo, alguna junta, algo que nos haya sucedido, para que cuando entremos en la casa, vayamos con esta capacidad de poder sentir empáticamente a cada uno de los miembros de nuestra familia. Es decir, poder ver y observar, sobre todo, qué es lo que está pasando en la casa. Y cuando nosotros entramos, tal vez puedo observar que mi adolescente está haciendo algo en su cuarto, o que mi esposa, si pongo este ejemplo, está elaborando algo en la cocina, o que tal vez no tuvo un buen día. Y esto nos ayuda mucho, porque por lo general lo que sucede es al revés. Cuando nosotros entramos a nuestro santuario, a un lugar sagrado, como lo es nuestro hogar o nuestra casa, estamos esperando a que nos atiendan a nosotros, sin nosotros captar qué es lo que está pasando en nuestra ausencia. Esto es un primer consejo. Oye, Pipis, además de que, como bien dices, es como de venir de toda esa presión, a lo mejor del trabajo, del tráfico, a lo mejor cada quien tiene su ida y sus momentos, su ambiente, su espacio diferente. Tanto el que viene de fuera de casa, como los que están dentro de casa, pues vivieron situaciones completamente distintas. Entonces, es como, como dices, es llegar, colgar ese traje que a lo mejor traemos de la presión de fuera del trabajo, y entrar en una armonía entre todos los mismos, a lo mejor, de la casa, ¿no? Pero que, para que no brinque uno con otro, y a lo mejor si yo vengo de malas, o, y este, en la casa, pues también alguien tuvo algún, este, algún conflicto, y entonces, pues ya, pues es un cuento de nunca acabar, ¿no? Claro, y este es un buen ejercicio para todos los que vamos a entrar a nuestra casa. O sea, y también el empezar a percibir nuestro espacio de casa como un santuario, como un lugar, no de conflicto, un lugar en el que generamos paz. Por eso, estas son herramientas para generar paz. Es sintonizarme de una forma distinta antes de entrar a casa. De la misma forma, otro consejo que también puedo darles es, antes de disciplinar a alguno de mis hijos, preguntarme si yo estoy listo para disciplinarlos. Porque muchas veces, si la respuesta es no, entonces mejor no movemos nada. Si yo no me siento lista, si yo estoy enojada, si la situación me tiene muy molesta con lo que pasó en casa, más vale que en ese momento tú no tomes ninguna decisión, porque lo que vas a hacer va a ser lastimar. Esto es un poquito cuando hablamos del autocontrol o el manejo de los impulsos. Y eso puede pasar, que por impulso o por esa presión a lo mejor que tenemos, pues luego también tomemos a lo mejor malas decisiones, ¿no? O a lo mejor después vengan estas llamadas de atención o regaños, a lo mejor que no tenían que haber sido, y luego por eso viene el, discúlpame, pero es que tenía yo este problema, o viene como que ya el haber analizado, pero de entrada, pues es sacar ese impulso, ¿no? Totalmente. Yo creo que esto aplica a todo, ¿no? O sea, en una relación de pareja, en cualquier lado, ¿no? Primero pregúntate, ¿estoy listo para qué? Para el diálogo, sobre todo para la escucha. Si la respuesta es no, porque de veras me hizo enojar mucho, o porque estoy fuera de mis cabales, entonces mejor no muevas nada, porque lo que vas a mover va a lastimar con tus conductas de cualquier tipo, ¿no? Tanto no verbales como verbales, y peor tantito, si las hago físicas, ¿no? Hablaría de violencia. Claro, claro, y ya se hace, como dicen, el conflicto mayor, ¿no? Yo creo que, entonces, ¿qué subirías, Pipi? Tal vez llegar, ahora sí que intentar, como dicen, ver cómo está, como dirían ahí, por ahí, medirle el agua a los tamales, ver cómo está el ambiente en casa, aunque yo traiga un ambiente, pues, de presión y todo eso, pero, pues, tratar de entrar en esa armonía para crear, no crear un mayor conflicto. Claro, y en este no significa que yo no exista. Evidentemente, yo existo, pero también, yo también saber que puedo generar un espacio donde verdaderamente yo puedo entenderme y sacar lo que traigo, lo que traigo dentro. Y también, cuando hablamos incluso de disciplina en casa para no entrar en un tema de violencia, es también el relevarte con tu pareja, ya que si yo no estoy pudiendo hacerlo, entonces, tal vez, tiene más paz mi pareja, el papá o la mamá. Entonces, ah, entonces, entra tú al ruedo, porque yo ahorita no puedo, y esa parte es muy sabia, porque a veces queremos intervenir o controlarlo todo y siempre hay que checar la conexión de dónde viene. Esto se los digo muy sencillo, ¿no? Como cuando enchufamos algo. ¿De dónde viene tu conexión? Tu conexión viene del amor. Lo más seguro, lo que vas a generar es el amor. Tu conexión viene de la paz. Mi conexión viene del rencor, del odio, del coraje, de la envidia, de... me tiene... o sea, me tiene irritada. Pues, imagínate más o menos cómo va a ser la respuesta. Entonces, también checar un poquito en esta conciencia, porque lo que buscamos al fin y al cabo para lograr la paz es seres humanos que seamos cada vez más conscientes de nosotros mismos, que aquí te estoy hablando más bien en primera persona, en el yo soy, lo cual me va a llevar a generar la paz en tercera persona, en él o ella, en nosotros, ustedes, ¿no? Oye, doctora, esto que nos platicas y la manera en que se va dando toda la... digamos que toda la situación se puede prevenir. ¿Hay, digamos, alguna forma en que uno pudiera decir, bueno, antes de llegar a determinada circunstancia o situación, ¿la puedo trabajar antes? Es correcto, sí. Y, de hecho, podemos empezar a generar actividades en casa. Una de ellas, hablaba también María Montesori de lo que era generar en casa lo que es la mesa de la paz. La mesa de la paz se empieza a manejar con los niños y es el típico cuando los hermanos se pelean y cada quien tiene su discurso y por lo general los papás no vimos quién empezó y quién no empezó. La mesa de la paz se hace liberando los puntos de vista de cada quien y que cada uno de ellos escuche al otro porque muchas veces sabemos nuestra versión pero no sabemos la del otro y entonces, en esa escucha, ya se liberaron las cacerolas, ya sabes, que están ardiendo y en vapor y podemos llegar a un proceso de negociación. Acordémonos que la negociación es un ganar-ganar, no es salirte con la tuya, ni es lucha de poder, ni es competencia. Es realmente llegar a algún punto de vista por el bien de todos. Entonces, cuando nosotros en casa empezamos a llevar a cabo esta mesa de la paz donde ambas partes se escuchan y aquí realmente no es darle la razón a alguien sino realmente generar un ambiente de armonía. Sí se empieza a ver el cambio en las familias y a eso súmale que generemos en casa un área que sea específica para compartir. Ese tipo de armonía que dices, ¿no, Pipi? De que, bueno, pues sí llegar y saber escuchar sobre todo pero ahora sí que no caer porque de repente puede uno decir bueno, vengo tranquilo, vengo tranquilo, voy a escuchar, voy a escuchar y de repente hay algo que entonces ya entras en el conflicto que es el clásico no, pues es que nadie me entiende es que ustedes no hacen lo que yo hago no ven todo lo que hago, ¿no? Entonces ya vuelve a caer uno en el conflicto. Entonces yo creo que es eso precisamente, ¿no? Escuchar y el ver en qué situación y en qué tipo de armonía están todos, ¿no? Totalmente y aquí, bueno, por eso decía yo en casa, ¿no? Obviamente los que entramos como moderadores somos las figuras de autoridad, que somos los papás y entonces cada uno de los miembros de la familia aprende a llevarlo a cabo. Aprende a que no es en el grito porque de alguna manera si nos ponemos a ver cuando se genera la violencia también hay un método y algo aprendimos. Aprendimos que tú funcionas con el grito o tú funcionas con la mentira o con el chantaje o ocultándote las cosas o golpeándote o a ver quién pega en la mesa y después cuando estamos grandes pues ese tipo de conductas ya se aprendieron y no creas que se quitan, las seguimos repitiendo. ¿Qué se puede hacer, Bibis, para tratar de prevenir este tipo de acciones y actitudes de tal manera que, digamos, que no se vayan heredando, ¿no? Sí, yo creo que algo muy importante es el tiempo que estamos presentes llevarlo a cabo, ¿no? Llevarlo a la acción porque si... No me mentirán todos los que somos papás todo lo que les enseñamos a los hijos, los hijos son esponjas, esponjas que están percibiendo, que están copiando, que están llevando un modelo y que de alguna manera también descubren y después hasta te dice la maestra que armó una mesa de la paz con los compañeros o que ya aprendió a negociar o que ya sabe que tiene que escuchar o que no tiene que responder al primer impulso. Todo esto lo aprenden, sí, sí se aprende, pero se aprende desde casa y muchas veces cuando esto no se está llevando a cabo es cuando en psicoterapia llevamos lo que es la dinámica familiar y ¿qué hacemos en la dinámica familiar? Esto, cultivar la paz, favorecer la escucha. Hablábamos en otro programa, ¿no? En el mismo generar el diálogo, un diálogo en donde cada quien puede expresar su punto de vista y que también podamos usar palabras que nos lleven a una mayor comunicación. Incluso hablábamos de gracia y de portesía, es decir, estas palabras que como nos abren puertas, ¿no? En la familia, el por favor, el gracias, que de alguna manera nos permiten adentrarnos, ¿no? En el mundo del otro. Oye, en la familia y en todo lo demás, doctora, esas palabras te abren puertas en el mundo entero, ¿no? Es correcto, definitivamente sí. Y hay una actividad más que a mí me gusta mucho, que yo sé que alguna vez trabajé con ustedes en Estamos al Aire, que es, se coloca un corazón en casa, un dibujo de un corazón y lo que van descubriendo los niños lo vamos colocando dentro del corazón. Es decir, hoy descubrí, mamá, esto que me parece muy interesante y el niño te lo empieza a platicar sobre todo cuando favoreces la expresión. Fíjate que vi a una persona discapacitada o vi a una persona que no podía hacer algo y alguien reaccionó muy grosero y yo me di cuenta de esto. Esto vale oro. Cuando el niño empieza a descubrir el mundo, entonces en ese corazoncito empezamos a meter cosas y empezamos a incluir y ahí podemos meter muchos temas que yo sé que en este mundo nos pueden llevar a la guerra, ¿correcto? Muchos temas de lo que hacen los niños, de lo que hacen las niñas, el tema de homosexualidad, el tema y nosotros, ser nosotros los que les estamos explicando a nuestros hijos y entonces vamos agregando cosas que los niños van descubriendo en ese corazón. Hoy descubriste este animalito, ah, mira qué interesante un alacrán, vamos a investigarlo, lo matamos, ¿para qué sirve en el universo? Ah, hoy descubrí el alacrán, qué interesante, su veneno se utiliza y lo colocamos en el corazón. Hoy me di cuenta, mamá, y no me gustó cómo alguien le contestó a alguien porque tenía raza negra. Entonces, si me explico, si nosotros nos hacemos cargo de lo que los niños van descubriendo y lo vamos incluyendo en este corazón, entonces los niños solitos son grandes maestros, empiezan a darse cuenta de que todos cabemos en este universo. Entonces, sí, la paz se genera desde casa. Ahí está la recomendación, ¿no? Poner atención a todo esto, Pipi, se vuelve muy importante en términos generales, poner atención a estas cosas. Hay veces incluso que nosotros, ya no hables de los niños, nosotros como adultos, a veces tenemos reacciones como en el momento que alguien, no sé, en el coche trata de cruzar de carril, el otro lo toma como una agresión y no te deja y te avienta el coche, como para qué vivir en ese conflicto si se puede en paz decir quieres pasar, pasa, adelante, no pasa nada, no me quita nada, ¿no? Exactamente. Ya no hablemos de la gente que ya se da cuenta, ¿no?, de bajo control de impulsos que a veces podemos llegar a tener y entonces entran en control de la respiración, en meditación, esto que tú dices, ¿no?, qué tan reactivo yo soy cuando voy manejando y qué tanto ya aprendo a dejarlo pasar por alto, ¿no? Pero esto es algo que lo tenemos que trabajar, como tú bien lo dices, tanto adultos y, bueno, los que estamos hablando de tener una familia, evidentemente, para con los niños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!